Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncalzano y ahora si la cosa se puso buena Pues que Rosario Robles no le tenía a López Obrador, pues tiembla Rosario Pues el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Anuncia que llevará a la Fiscalía 1500 casos de corrupción Denuncias donde sale embarrada la exfuncionaria del entonces Cedesol Si, así como lo oyen, que él espera a Rosario Robles ¿Cuál será el procedimiento? ¿Y será que Rosario Robles ya dijo algo al respecto? Pues quédate conmigo porque lo tienes que saber Pues bien amigos, para nada es un secreto que una de las señoras más corruptas de la historia es Rosario Robles Yo me he llegado a preguntar ¿Qué debe de saber esta señora? ¿Qué debe de manejar o manipular? ¿O qué poder tuvo que haber tenido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Que no importaba acto de corrupción tras acto de corrupción y la seguían reacomodando Nunca la sacaron de, pues sí, de su figura como secretaria Ya fuera en la Sedatu, en Cedesol, pero la señora siempre tenía su puesto como secretaria de Estado Entonces, desde ahí ya sabemos que esta persona es una figura de peso Alguien que sabe cosas de política Alguien a la que le debían favores y por eso la tuvieron ahí Lamentablemente fueron malos resultados los que obtuvimos en relación al puesto O en relación a que Rosario Robles hubiese tenido un puesto público durante el sexenio pasado ¿A qué me refiero? Un ejemplo y el más claro de todos La gran estafa maestra Donde esta exsecretaria sale embarrada hasta las uñas en el tema de la estafa maestra Por desvíos con recursos públicos Triangulado con empresas Así como también triangulado con universidades públicas Que esto fue un tema sumamente brutal También durante el sexenio de Enrique Peña Nieto Sin embargo, nunca hubo castigos Nunca nadie dijo nada Y tuvimos a una señora cínica al momento de comparecer ante el Congreso Y a continuación, yo les había platicado hace unos meses Que Rosario Robles dijo que no tenía miedo Que ella que le buscaran hasta por debajo de las piedras Porque no le iban a encontrar nada Cuando eran tiempos de campañas Y que no tenía miedo si López Obrador ganaba o no Pues ahora, yo le recomendaría a Rosario Robles Que se fuera preocupando un poco No que le tenga miedo, pero que sí se preocupe En caso de que el plan no le salga como ella pensaba Porque pues ahora, López Obrador anuncia Que llevará a la Fiscalía Un millón quinientos mil casos De corrupción en Sede Sol de Enrique Peña Nieto Y aquí tenemos la imagen de Rosario Robles cuando compareció ante el Senado Y aquí tenemos Rosario Robles ante el Congreso Y dice Rosario Robles debe pedirle perdón a los mexicanos Estas son unas diputadas Y esto fue lo que hoy López Obrador anunció Que nada mi chiquitita Ni te me relajes porque los casos de corrupción donde salen embarrados tú y Enrique Peña Nieto Continúan como de que no Y dice Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto La Secretaría de Desarrollo Social Sede Sol Hoy Secretaría de Bienestar Estuvo bajo la tutela de cuatro funcionarios Principalmente Rosario Robles, José Antonio Emid Y Luis Enrique Miranda El señor que nunca pudo ayudar a los pobres Porque no sabía dónde estaban Háganme el favor Esa dependencia manejaba el programa de estancias infantiles En la que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador Se han encontrado corrupción Por eso se decidió cambiar la estructura del programa Yo en lo que me quiero enfocar más allá de las estancias Lo que me quiero enfocar es en el tema de corrupción Yo lo venía diciendo en este tema de estancias que es muy delicado Porque al final de cuentas son niños E independientemente de que no voten los niños El sector político debe de enfocarse también Si realmente quieren impulsar un desarrollo de un país Porque es justamente con los niños Esas semillitas que se siembran Y que se tienen que ir cuidando la cosecha para que el día de mañana Cuando ya sean unas plantas Unas buenas personas de bien Pero aquí lo que me quiero enfocar es en lo siguiente Que se deben de castigar estos actos de corrupción Donde los peces gordos como José Antonio Emid Rosario Robles, Miranda El mismo Enrique Peña Nieto Son los realmente implicados en los actos de corrupción Lejos de señalar, cuestionar Que las que están a cargo de las estancias infantiles Creo que no va por ahí El sentido es atacar a estas personas El sentido es combatir a los que realmente generaron la corrupción Y fueron los que hicieron estancias fantasmas Hicieron programas fantasmas Que son estos peces gordos Creo que el hecho de enfocarnos Con aquellas Pues sí, personas trabajadoras Que están a cargo de estancias Y que realmente hacen bien su trabajo No debería de tener ninguna repercusión Si bien es cierto López Obrador dice Que no va a quitar las estancias infantiles No las está quitando Simplemente el recurso Ya no va a llegar a la encargada de la estancia Sino directamente a los padres La realidad es que con esto La estancia infantil pues muere Porque pasa a ser una guardería privada Y hay estancias que Yo entiendo que por algunos Pero en todos Pero hay estancias donde verdaderamente Hay gente honesta trabajando Hay verdaderamente gente Que le ayuda a los papás A dejar a sus hijos Les ayuda cuidándolos Y es con este recurso Y subsistían con este recurso Ahora que no exista Pues también hay que decir El otro lado de la moneda Habrá gente Y es una realidad Gente que se está quedando sin trabajo Porque las estancias ya no pueden subsistir Pero bueno En fin El hecho es que yo estoy a favor De que se enjuicie a Rosario Robles El tema de las estancias infantiles Si me gustaría que se revise Que se vuelva de una revisada Para que realmente Se garantice El derecho de los niños De tener un lugar digno Que se revise las estancias Que se revise Que están conforme a derecho Pero que no No desaparezcan Creo que Todos sabemos que en este país No todos cuentan con seguro social No todos cuentan Con este derecho De tener un seguro social Que deberían de Pero lamentablemente No es así Y no cuentan con el servicio De una guardería gratuita Entonces Creo que si son importantes Pues fijarnos en las estancias Y no cortar de tajo Esta situación Pero a los que si hay que cortarles De tajo esta situación Es a Rosario Robles Y a estos políticos Donde López Obrador Anuncia Que ya comenzó Ahora si Frotémonos las manos Ya comenzó Ahora si La artillería En contra De Rosario Robles Y por eso Me doy a la tarea De ver No es la primera vez O sea Que la señora es cínica Hay que recordar Y por eso traigo a colación Este video Que estamos viendo en pantalla Donde Rosario Robles Comparece al Senado Y ella dice Que nunca existió La estafa maestra Y que nunca Se hizo ninguna licitación Tan cínica Como siempre ha sido Vamos a ver el video Acuerdo secretaria Que usted comparece Bajo protesta De decir verdad Y que mentir al Congreso Puede tener consecuencias Adelante No hay un solo contrato Un solo contrato Que se haya exhibido Suscrito Por sedesolo Por sedatu Con dichas empresas Y mucho menos Con empresas Fantasmas Pues bien amigos Esas fueron unas palabras Por parte de Rosario Robles Cuando compareció Ante Pues los diputados Y senadores Ahora Vamos a presentar Otro video Donde la señora Asegura Que estaba feliz Y conforme Con su trabajo Pocos días antes De terminar Donde dice Que estaba feliz Y que estaba Orgullosa De haber sido secretaria Porque le sirvió A México ¿Le sirvió a México? O ella se sirvió De México Para hacer su agosto Vamos a ver el video Contenta Muy contenta De servirle a mi país Y ya para acabar Por si no fuera poco Su cinismo Rosario Robles Al inicio Del sección De López Obrador Pidió a gobierno Que operen gasolinas Que venden huachicol Háganme el reverendo Favor O sea Esta señora Descaradamente Sigue trayendo La misma escuela De poesía La que aprendió Y la que aplicaron En el sección De Enrique Peña Nieto Y se le ocurre Venir a opinar Cuando López Obrador Lanza lo de la cruzada Contra el hambre Creo que ya El tiempo se está agotando Creo que los mexicanos Realmente ya queremos justicia Pero que se agarre A los que realmente Están haciendo corrupción Que no se castigue O se lleven entre las patas Aquellas personas Que realmente Están trabajando De forma honesta Que se castigue A los que se deban De castigar Vuelvo a reiterar Yo entiendo Que hay programas sociales Y es donde más dinero Pues desvían Los Pues sí Los servidores O donde más dinero Se ha perdido en corrupción Pero es el momento De hacer las cosas diferentes Es el momento De hacer una estructura Hacer un análisis Revisar Para que efectivamente El dinero rinda Y donde existan actos De corrupción Ver la forma De poder corregirlo No cortarlo Eliminarlo De tajo Porque también podemos Llegar a perjudicar Ciertas personas Que si bien es cierto No a todos les llegan A veces los recursos Pero hay personas que sí Entonces Hay que ir cuidando Ese tipo de circunstancias A mi punto de vista Pero yo te invito A que me dejes en los comentarios Qué es lo que tú opinas Al respecto Yo soy de las personas Que con una buena coordinación Una buena Pues sí Una buena coordinación Una buena información Entre los equipos de trabajo Entre las secretarías Y no querer robar Por parte de los servidores Es la forma correcta De poder lograr Buenas estrategias Y coordinar buenos programas Donde se van a ir Cerrando los cabos Donde existe corrupción Entonces creo que Esa es la forma correcta Ir arreglando Poco a poco Esta situación Y aquí te presenté Un ejemplo Donde Rosario Robles Pues nada más No cambia También no me sorprendiría Que se benefició De combustible robado Que tenga gasolineras Hasta el momento Eso no le han sacado Pero qué casualidad Que saliera a decir Que dejaron operar Gasolineras Que vendían Las que vendían huachicoles Entonces Tal vez preocupada Porque era otro negocio Que estaba a punto de perder O está a punto de perder Con López Obrador El caso es que López Obrador No la olvidó Si bien una vez le dijo Que es el chivo expiatorio De otras personas Realmente a mí No me interesa Si es chivo expiatorio O no El hecho Es que si la señora Cometió un acto de corrupción Se debe de castigar Independientemente Que le esté trabajando A otra persona O que sea Pues sí Un monito más De esas personas Que mueven Los hilos del poder O la corrupción En este país No importa Creo que ella también Tiene responsabilidad Y debe de caerle Todo el peso a la ley Amigos Esto fue todo Por el día de hoy Yo soy Juncal Solano Para El Charro Político No te olvides Compartir este video Regalarme muchos muchos likes Pero lo más importante Que me dejes tus comentarios Muchas gracias Ya llegamos a los 200 mil charritos Estoy muy muy feliz Vuelvo a repetirlo Este proyecto No sería posible Sin ustedes Que me han abierto De forma linda Y agradable Los brazos Me han abierto Un espacio En su día En sí En su vida En sus días Para permitirme Permitirme Darles información Expresar Lo que está pasando Comunicar Lo que Pues está difundiendo De información Para que no nos vengan Con cuentos chinos El momento de cambiar Es ahora Muchas gracias Por esos 200 mil Charritos más La familia está creciendo Yo le voy a echar Muchísimas ganas Porque este proyecto Va a ser Pero de los menos menos buenos Muchísimas gracias Con su apoyo Yo soy Juncal Solano Y nos vemos Hasta la próxima Hola amigos Bienvenidos Al Charro Político Yo soy Juncal Solano Y el día de hoy Agárrense de tremenda notición Que les voy a contar Y es que El Charro Político Agarró con las manos En la masa A Javier Lozano ¿A qué me refiero? Pues descubrimos Que este señor Es la mano Que me hice la cuna De una asociación